Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Bienvenidos a un nuevo video informativo Básicamente, hoy les traigo si vale la pena ya realmente actualizar a Windows 11 o no Para empezar, yo ya actualicé a Windows 11 más de 7 veces Los he probado las 7 veces y las únicas veces que me han funcionado es la primera vez que lo instalé Y la tercera La segunda no me funcionó, este centro de aquí abajo De hecho hice un directo aquí en YouTube Instalando básicamente el sistema operativo Que por alguna razón u otra dejó de estar disponible Creo que no le di para que se guardara después de terminar la transmisión Ni siquiera me aparece en YouTube Entonces, pues eso Yo instalé el Windows 11 Hice las pruebas que van a ver a continuación en el canal Básicamente son varias pruebas que hice con el Windows 11 Para empezar jugando en el Ryzen 5 3400K Que es el procesador que tengo Probando los FPS a ver si había un aumentado Realmente hubo un peor rendimiento del que pudiera haber en Windows 10 En este caso estaba yendo a 80 FPS con 1080 Y pues básicamente es donde debería de yo ir alrededor de 120 En este caso 130 Lugares que no hay tantas estructuras que cargar Por ejemplo este agua se ve todo mal definido Cosa que en Windows 10 no pasa De hecho se ve bastante bien Se ven como recortes en algunas ocasiones Había, bueno aquí veo Bueno aquí les muestro básicamente que estoy en Windows 11 Que esta es la interfaz de Windows 11 Pero si se dan vuelta aquí abajo Me aparece la interfaz de Windows 10 Y este es un problema que fue causado Por una mala instalación de base Pues básicamente en el Windows 11 Pero yo les voy a decir ahorita Que ya aparecieron ese problema Respecto a los FPS En teoría ya debería de estar dando un rendimiento Muy parecido a Windows 10 Cosa que no es así Yo ya lo probé Lo probé nuevamente Y la última vez que lo instalé Ya ni siquiera me detectaba el disco duro Que básicamente tengo de 2 TB Este, solo me detectaba este Que es el M.2 de 240 GB Y en este caso no me detectaba este Y no había forma de activarlo Porque no me dejaba ver la barra de tareas Como realmente es Así si yo oprimo la tecla de Windows Me sale toda esta pestaña No me salía en Windows 11 Entonces procedería a regresar a Windows 10 En este caso Me han preguntado si ya resolvieron el parche O ya metieron un parche de seguridad Para solucionar los problemas de rendimiento De Windows 11 en AMD Y la respuesta es sí Como van a ver aquí a continuación La mayoría de problemas que se han presentado Con Windows 11 Se han solucionado Al menos en el AMD Y bueno La actualización que básicamente Ha solucionado estos problemas Ha sido la KB 506,746 de Windows 11 Ok Este Básicamente debería estarse solucionando En este caso a mi no me llegó esa actualización Y seguía presentando los mismos fallos Que tenía al principio Con Windows 11 Pero Aquí ya se muestra De que básicamente Se han actualizado Ese parche de seguridad Y ha mejorado el rendimiento En este caso Tocaría probarlo de nuevo Ahora Si quieres instalar Windows 11 Básicamente lo que yo te recomendaría Es que Instales básicamente El ZO desde cero ¿Por qué? Porque si tú instalas el Windows 11 Desde El programa este De actualizaciones Por ejemplo Aquí en el canal de YouTube Yo les subí un video De cómo actualizar A Windows 11 Déjenme revisar Cuál fue el video Que yo puse Para que pudieran actualizar Aquí está Es este Aquí debe de aparecer El actualizador de Windows 11 Yo no les recomiendo Que usen este programa Para instalar El de asistencia De instalación de Windows 11 Porque les va a dar El problema De la pestaña de Windows 10 En Windows 11 Entonces ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Es irse hasta aquí abajo Donde dice Descargar imagen Del disco de Windows 11 O sea El ISO Donde van a instalar Desde una USB boteable En este caso Usarían el Windows 11 Y le darían en descargar ¿Ok? Ya después de eso Te vas a ir aquí abajo Y vas a elegir tu idioma En este caso Pues lo podemos poner En inglés o en español En este caso Yo lo pondría en español Pero Ahí está Español México Tendrías que darle En confirmar Ya después de darle En confirmar Se te va a abrir La herramienta de instalación Pero Los link Están válidos Por 24 horas Y expira El 11 Del 7 Del 21 En este caso Pues básicamente Le daríamos aquí arriba En descargar Y se te instalaría La ISO Que básicamente Es la que va a estar Funcional Ahora Si tú Quieres descargar El soporte de instalación De Windows 11 Para evitarte Básicamente Este De la ISO Le das aquí arriba Donde dice Crear soporte de instalación De Windows 11 Yo este link Lo voy a dejar Aquí abajo En la descripción Y les voy a descargar El Media Creation Tool Que es el que se usaba En Windows 8 Que fue implementado En Windows 7 Para actualizar A Windows 8 Y del Windows 8 Lo actualizaron Para instalar Al Windows 10 Ok Entonces Es el mismo programa Que estemos usando Desde hace varios años Pero en esta ocasión Ya un poco mejorado En el cual vamos a ver Si va a valer la pena El instalador Ok Programa de instalación De Windows 11 En este caso El de asistencia De instalación De Windows 10 Es el que está dando El problema De instalarlo En este caso Si yo le doy aquí Este Instalaría el sistema Yo En lo personal Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero no ahorita Porque básicamente Sería interrumpir el video Yo lo que voy a tratar De hacer es Instalarlo Y probarlo Si me sigue dando El problema De que Pues sigue La barra de tareas De Windows 10 Es un problema Que se ha presentado mucho Vamos a poner El problema Para que vean Aquí está Yo lo traté De solucionar Y no encontré Ninguna solución Aquí como ven Esta sería Una de las soluciones Si tú lo instalaste Puedes tratar De hacer Esta solución Que básicamente Este es el enlace Que estaría aquí arriba Que se supone De que Microsoft Tears Que básicamente Ayuda a resolver problemas En este caso En este caso Se pueden corregir Varios fallos Pero El principal Era este Que la barra de tareas No me salía así Como aquí Bueno Detrás de las letras Me salía de esta forma Como en Windows 10 Aunque Yo ya estuviera en Windows 11 Y es lo que les mostré En el video de aquí Aquí está Este ya estaba Bueno Aquí en este video No estaba ya en Windows 11 Pero En este de aquí Si Y Aquí se ve más que nada Que tengo la interfaz De Windows 10 Pero no me daba El permiso Para abrirlo Yo oprimía la tecla de Windows Y no funcionaba Aquí vemos Que es la edición De Windows 11 Pro La 21H2 Que se instaló El día 12 Del 10 del 21 Ok Bueno Esta es una instalación Que yo hice Para revisar Si funcionaba Ya todo de nuevo Bien En este caso Aquí En esta instalación Si me detectó El sistema operativo Al igual que el disco De 2 teras En la última Que yo realicé No se veía El disco de 2 teras Y era imposible Activarlo Porque no tenía Los drivers instalados Y tampoco se había instalado De forma correcta El Windows 11 Entonces Yo les recomendaría Si quieres instalar Instálalo Como ya te mencioné A continuación Que sería descargando Windows 11 Desde la página oficial Y desde crear Soporte de instalación De Windows 10 Bueno Windows 11 En este caso Perdón Ya después de darle En descargar Y todo por el estilo Lo que van a hacer Es poner el punto De restauración Recuerden eso ¿Por qué? Porque en caso De que llegues A Windows 11 Y quieras volver A Windows 10 Sin perder tus datos Lo que vas a hacer Es básicamente Ir aquí Ir a configuración Actualizaciones de seguridad Te vas a ir A donde dice Activación Si no mal recuerdo No, recuperación Perdón Y aquí donde dice Volver a la versión anterior De Windows 10 En este caso Te va a aparecer En Windows 11 Te va a decir Si quieres volver A Windows 10 Lo que vas a hacer Es darle que sí En este caso Ya la actualización De Windows 11 Que yo realicé Fue hace Como 5 días Pero no sale aquí ¿Por qué? Porque es una versión Más avanzada Si fuera Windows 7 Que yo Bueno Windows 8 En este caso Que yo haya instalado Hace 5 días Me iba a salir aquí Para volver a Windows 8 En este caso No me aparece la opción Porque es Windows 10 El que estoy usando Actualmente Aquí Después de leer Esto Si lo quieren leer En este caso Yo lo leí Antes de instalar Para ver si había algún problema Ya les digo yo De que No hay problema Pueden instalarlo Sin ninguna clase De peros Le dan en aceptar Y después de darle En aceptar Les va a salir Esta ventana Que es Estamos preparando Algunas cosas Ya después De que les cargue Esta ventana Les va a salir Básicamente Esto Que es el idioma Aquí pues Está definido Como Español México Y la edición Va a ser la de Windows 11 Aquí abajo Es lo que yo les digo Si tú no quieres Crear este punto De restauración Pues ahí De ti Pero yo te recomiendo Que lo instales Ahora Aquí no hay Ninguna opción Más Aparte de Windows 11 Aquí sí Puedes poner Francés El idioma Que te guste Pero Siempre pon Usar el punto De restauración Recomendado Para este equipo Por favor Porque luego Me van a llegar A decir Que no pueden Regresar a Windows 10 Y es por Esta situación Actívenla No les pesa Nada Realmente Es una partición Muy pequeña Que se va a hacer En el disco Para poder Volver A Windows 10 Va a instalarse El Windows 10 Pero con una Pequeña Parte de Windows 11 Entonces Lo que van a hacer Ustedes Es marcar esta casilla Le dan en siguiente Y pues Le seguirán Los siguientes pasos Que en este caso Pues yo no lo voy a hacer Ahorita en este video Pero lo estaré haciendo Próximamente Y bueno Para empezar Lo que consistía Este video Es de Que ya se puede Instalar el Windows 11 Si Pero instalarlo Desde la forma Que te estoy diciendo Porque si lo instalas Desde el Asistente De actualización De Windows 11 Te va a dar problema Con la barra de tareas Puede que no Si es la primera vez Pero si lo instalaste Ya una vez Y lo quieres volver a instalar Te va a dar ese problema Entonces yo te recomiendo Que lo hagas mejor De la forma correcta Que sería Descargando el MediaTools Y pues ya Eso sería todo Ya saben que El problema de AMD Ya se ha solucionado Pero No da el mismo rendimiento Que Windows 10 Se varían De hasta 40 FPS Que está de bajada O sea El Windows 11 Está yendo Un poco estable Pero a su bola Básicamente Está yendo Tipo a 120 FPS Mientras que Windows 10 Estaría yendo A 140 En este caso Es problema De Básicamente Actualizaciones Que se van a ir Solucionando poco a poco Pero ya está El parche De seguridad Al igual que Ya está El sistema Operativo De Bueno Los drivers Compatibles Con Windows 11 Que son esta versión La 21.10.2 Que es una versión Que salió para Windows 11 Pero tuvo fallos En Windows 10 Y por ende Nos está dando Ese pequeño problema De bajones De FPS Por ejemplo Aquí en el rendimiento En juegos Aparece que el GTA Me estaba yendo A 43 FPS El Fortnite A 100 FPS El Forza 30 Porque lo tengo En Ultra Y así Diferente clase De juegos Por este caso 144 Sin problemas El Valorant En todo En alto Y pues básicamente Es lo que yo les recomendaría Que lo instalen Como les acabo de decir Espero que les haya gustado Si es así Suscríbanse Ya saben que me pueden apoyar En el código De la tienda De Fortnite Con el código Okanich Que estará apareciendo Aquí en pantalla Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!